Ya, vamos a ponerle cuatro aguas. Mira, pero aclarando, luego nos agarramos uno de más. Te dimos tres, uno que regalaron. O sea, me está cobrando tres aguas, ¿verdad? Pero si no la otra me dio... Son tres aguas, son 20 de los aguas, y 10 de las dos aguas chicas, y 7. Nada más que lo digo, aclarando, bueno, si se volaron un agua. ¿No? Porque yo le dije, no lo veo. Yo le pago todo el día. No comigo, no estoy consumiendo. No me queda más tiempo acá. Pero me regalaron mi agüita y me regalaron un taco ahí de canasta ahí bien rico. Es por eso que le hice el gasto, porque si no me van a probar, no voy a recomendarlos. Toda nuestra gente que venga a esta pulga, si no comió mis tacos de canasta, ya di cuenta que no vino. Y si uno se lleve su agüita, quita. juino y aguas de todos pásale, pásale, tengo agua fresca esta buena me imagino que esta buena porque es de pepino y chía ya sabes, si chía puede ser buena, al menos tiene el nombre ahí sabes que me fui el otro día a un este, me fui a un lugar y los churros estaban, ¿esos lo vas a dar? no, yo no, yo no, no, mira con la mayor dedicación y empieza con la cuarta, pillado, y hay que debunker en Panacarela en su cuerpo, nuestra madre es por ese hecho, me han dicho los que con la gianto, a ver, chicas de reyes, gracias a ustedes, buenas tardes me han dicho aquí, me la he hecho, ustedes tienen de vuestra joven, esta aquí me la he hecho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es lo que tenemos que hacer! ¿Cómo se hace el primer bus? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ha de hacer? ¡Qué es lo que nos ha de hacer! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Buenos días! Pues como les digo ya nos echamos unos churritos ahí, unos churritos, unas chingas Y andamos acá con Perla, con Ale, todavía anda comiendo ella Yo también me voy echando una agüita de Me dijeron que se me pudieran rellenar mi vasito y les dije que no porque No tiene caso decirles que sí y si no me la voy a tomar Mejor dije que ya no, o sea, si haga A cuatro la docena, ahora está bien Anda, tiene muchos huevos, ¿verdad? Wow ¿Trae una bolsita de una docena? A cuatro la docena Vamos a comprar unas docenitas porque Son muy buenos, ¿verdad? Los huevitos orgánicos Todos los días vienen a traer huevitos o algún otro O cada quincena como que dice Bueno Vamos a compártelo a ustedes, Alejandra ¿Cuántas compramos? ¿Cuántas docenas? Una ¿Unas cuatro? Unas cuatro docenas, dueñita, por favor Las que sea Como sea haciendo huevos, cualquier huevo nos va a huevonar Nada más que las vamos a dejar aquí y ahorita que pasen las vamos a llevar para el carro Porque está Más las vamos a pagar Más las vamos a pagar Si no, ya cuando vengamos, ¿no? Tengo más ¿Se las apaga? Sí Hay que apagar ¿Estás comiendo, ya? Otra que le paguen ahí Sí, está dormida la bebé Esa bebé, ahorita es donde todo lo queda dormida Págalo, hija, los cuatro docenas ¿Cuánto es de cinco? ¿Cuánto es de cinco? ¿Cinco docenas? ¿Cuánto es? Con cuatro docenas son dieciséis ¿Por qué hay de cinco? Los veinte Los veinte Una vez los veinte, Alejandra Una vez los veinte para que no haya regreso Son cinco docenas, entonces ¿Cinco docenas? Cuando regresé por ahí, ¿verdad? A ver si no me pasa como el otro día que compré cinco pollos Cuando regresé a la casa, nomás había cuatro ¿Qué pasa la del lugar? No, no, pero cuando me dije, chequeé el video Y dije, a mí hace falta un pollo Y ya me acordé donde lo había comprado Y se me olvidó pasar por el pollo No, usted pasa aquí No, si no, se yo vale Sale, pues, vale Ahorita pasamos, entonces Vamos a seguir caminando por acá Nosotros mostrándonos aquí Que hay más cosas que venden por acá Vámonos, Ale Como se nos van a apartar ahí los huevos Cada quincena vienen Pueden venir por los huevos también Y aquí seguimos nosotros Mostrándoles los huevos No, los huevos no El remate Es que yo les dije que les vamos a mostrar los huevos No, ¿verdad? Bueno, ya los mostramos Es que al varito no le pucha res Esa no sirve aquí, ¿verdad? Necesitamos comprar otra ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando la compramos? ¿Te dije? Sí, pero yo era bien Yo soy bien lecia Yo te dije esa no Por lo otro es que nosotros somos bien pulgueros Y yo sé que estas aquí no sirven Párala para atrás No va a estar bien pelona para echarla a caminar Vete por el centro, está más maciza la carrera Y eso es lo que pasa con estas Con estas cosas Va brincando como un venado ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ahora sí ya no le pelamos al ojo a los pollos Porque ahora ya no podemos llevar pollos A tu pollito Ahora aquí la Me espantaste, dale ¿Y qué es el compadre? ¿Qué es el compadre? Ay, ahora sí lleva chile hasta la mano, ¿verdad? No, que no ¿Cuándo vas para que le hagas un grano hoy? No, pues vamos a la mañana Vamos a estar aquí en la casa Vamos a ir a aportar a Guanache A cantar Órale A otra semana Chale No sé, nomás de rana y saltamos Sí Pues sí Nomás de rana y salto Y un saludo para la raza No, sí Que te den buenos cuadros, ¿eh? Porque vamos a ver con el compadre Vamos a hacerlo, ¿verdad? Ahora después Vamos a mirar los pollitos Miren Cuántos pollitos venden Mucho animal Los amigos kilos Ahí anda atendido como bandido El viejón Puro pollo pequeño Más que me abandonaron A estos carajos Y no te quisiste detener Hijos de los huevos ¿Dónde está? Ahí arriba, mira Sí, es cierto ¿Dónde me deja, no? Ajá, mira Ah, no, pues la tenemos agarrando Que la van a La van a ¿Cómo se dice? La van a Para que se ponga triste Más que está vendiendo hasta Andan mucha gente Más que es puro pollo Pequeño Ah, lleva el pato Ay, ay, ay El muro puro pescuezo Le sale para adelante ¿Verdad? Creo que la voy a sacar Porque brinca bien feo Va a llegar bien desvarillada A la casa Lundita Ay, qué bonita Lundita Este chico es del amor Te saco mami Y ahí te quiere decir Creo que ahí se quiere Oh, mira Ay, 14 ¿La vas a sacar? A ver si De cómo se mueve Es normal Eso no sirve Para que se despierte ¿Verdad, Álvaro? Pues el ya se despierte Con los patas Venden tantas cosas Y pollos Ay, hijo Ahora sí Anda bien Empollado Mira ¿A cómo da los pollos? ¿A cómo los da los pollos esos? ¿A tres bolas? Oh, a tres bolas Tan baratos, ¿verdad? También para que lleven de apoyo A tres dólares Ya tan grandes Ya Y ahorita Ni ahorita con el sol Ya no ocupan caliente ¿Verdad? Ya ahorita con la pura luz Del sol se van Mira Mucha raza anda por acá Por este lado Para que se vengan a los pollos Tres dólares Tres dólares por uno ¿Quieres uno? Pero gracias, Lleona Ahora lo voy a hacer Gracias, gracias Vamos a seguir caminándole Por aquí Por este lado Tiene que ver la niña Acá está Quieren ver la pichipecha Tiene que ver la niña Ahí va Ahí va Tiene cinco meses Cinco meses Está grandota Le da bien de comer Jajaja Tiene puros huevos ¿Verdad pichipecha? Pichipecha Ay, ay, ay Qué buena Le estorba la luz Del sol Que todo agarra Sí, ahorita Sí, ahorita Hoy tiene unos huevos ahí Ah, vamos ¿Qué pasó, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Aquí andamos, miren Tenía muchas ganas de verlo Ah, bueno Seguido lo miro Que pasa Ahí para Oregon No tenemos Ahora no compramos Lo que aún tenemos Vamos a tener Tiene su número El teléfono Digo, la dirección Dirección No la tengo Pero Esa era una Y la otra Era de Yo lo mire En uno de esos programas Que fue con un ranchero Donde tiene pavo real Oh, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dijo Allá venden No hay huevos Ya estoy bajo Pues Soy vagante Y ando Para acá Y para allá No, pues Diario Diario Nos aventamos Los 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 videos Los videos Diario Diario Y no, nada más es uno Sí Uno tras otro Sí, como le digo Los estos Maíz Estamos Yo agarro Tito ahí El maíz Mi cuñado Ahí lo agarra Muchos me dan Por eso son los videos ¿Verdad? Para que agarren Mi información De donde está Yo desde cuando Echaba vueltas Aquí Un día de estos Lo voy a agarrar Y ahorita Estaba llamando Con una Con un camarada Que vive aquí Y dice Sí, sí Lo conozco Yo dice Es el parlante Que hace Que llevo En el En el En el Y ese Dije Ese mismo Y luego Dicen Pues ahí Si lo mira Pregúntele De la bodega Y dije Sí Y ahorita Estaba Arrando Y dije Pero sí No Que venga ahí El estilo de la panza Sí 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 Este Todo Todos Los Los videos De la De la niña Ahorita ya Habíamos tardado Habíamos tardado Habíamos tardado Todos Nos hemos olvidado ¿Estás bien? No Sí Yo no quiero caminar Un parque Hace un año La tardé De carne ¿Y la docena de huevo? Hoy no se le quebraban las patitas Muy pesado La pelota Pero así Yo le decía Las que me quedaran Vine Y las vendí Aquí Este Le dije Va a batallar Con dos en una más Y están pesadas Y este No se Se las llevaron Y dice Pues estas se van a ir A la olla A la olla Pues es que para eso Son que llegaran por ahí Sí Sí Para eso Pero sí Yo Yo No sé Muy a fuerza Nos comemos los huevos Sí Pero si Tengo Tengo mis hijas Nos estamos esperando No, pero ya no quieren ¿Qué está haciendo aquí? Mira, eso es lo bueno Eso ¿Qué quieren? ¿Qué está haciendo? Eso es lo bueno Yo también grande ¿Qué quiere? ¿Qué vas a hacer? Mira Hasta una camita Bien, miren Estos son de los Estos son de los Estos son de los Chiquillos De los Alequines Estos son de los Alequines Los mentados Alequines Mire Sí ¿Ves? Nomás que están Miren los brazos Y estas son Unas Unas Cuellitas Más Más Baratos Son Miren Esos Aliquines Aliquines Miren Esos Caramba Y estos Con esos Aliquines Va a ser tesoro Porque están bien caros ¿Vale? Sí Nada más Es una Patecita Es una Gana chiquita Estos Son de los Pollos Unos Pollos Chiquitos Tienen un Copetón Aquí Grande Estos Son Y ya Estas Son De las Ponedoras Estas ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Esos 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 Con unas Con unas Aventitos Si no me equivoco Porque vienen poniendo Estaban poniendo La sacaba La sacaba La sacaba Llorando A ver Si quiere meter Hasta poner A la venta De la casa Ah Si Nos tocaba La puerta La ventana Ya A ver Se me hizo Normal Es como Todos Ya No todos Estamos Iguales Nosotros Unos Unos Manchaditos Y bueno Hay de todo Puro Alebo Viejones Vamos Saludos Que le quieras mandar Pues a alguien La raza No Pues Saludos A todos Los que Vayan a mirar El El programa Y aquí estamos Queriendo Aquí estamos No nos vamos Aquí estamos Queriendo sacar Unos Animalitos Queriendo sacar Los huevos Queriendo sacar Los huevos Bueno Puede que se salga Puede que se venda Exactamente No vayan a pensar Mal No Pues sí Hombre A ver A ver Si la próxima vez Que vaya para California Lo espero allí En Vex No Sí Pues con gusto Este porque No 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 es muy fácil De hallarme Toda la gente Me dice Que me Batean para hallarme Porque estoy Estoy ¿Está a escondidón? No De ahí de Vex De las luces Allí nada más Tres millas A la izquierda Ahorita Ahorita le cortamos el video Le da su número Y ya cuando vaya para allá Pues lo Seguro Seguro Llamarle Cuando ya vaya Un ejemplo Si voy a ir Como para el 10 Un ejemplo Voy a pasar por ahí Si gusta Y tiene tiempo Paso a saludarlo Bien sea de aquí para allá O bien sea de allá Seguro Seguro Porque cada que se va para allá Nos ha tocado Los vemos Los vemos Seguido Seguido Cuando se pone a cocinar Ella Oh sí Y Las Ya sea aquí o sea allá Las carnes que hace Es que es lo mismo ¿Comes aquí? ¿Comes allá? Ajá Las carnes que hace Le digo yo A esta señora Le digo Desde mi choqueado En las fotos Cuando menos yo Yo soy muy canero Igual también No soy canero Pero estoy tratando De dejar tanta carne No Es cierto ¿Por qué no es la verde? ¿Cómo era con chile verde Con nopales? Ándale Ándale No hace creer Es una broma Pero sí Sí le digo yo A esta mujer Digo Esa mi choqueado Es igual A mí me encanta La carne Y trato de variarle Pero siempre Aquí hay piquetes de carne Un ejemplo Si es nopales Pues que lleve Piquetes de carneta Carne Si es como caldo Carnita Y un caldito Lo que sea Frijolitos Pero es un peito de carne A mí me encanta Hacer carnes Carnes asadas Mucho Yo también Hago unas carnes asadas Así cuando voy a invitar Algunos